Señores televidentes de Noticias JM, hoy nos encontramos en la oficina de Aseo del Norte con el Dr. Muriel, gerente general de esta oficina en Valle del Parc. Dr. Muriel, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy la comunidad vallenata tiene un problema. Quiere saber, se dice que ya hay dos empresas de Aseo en la ciudad de Valle del Parc. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, digamos que formalmente solo existe una que es Aseo del Norte. Si hay algún nivel de ruido, algunos comentarios de una empresa que quiere incursionar, esa misma empresa ya nos ha solicitado el poder acceder al relleno sanitario, que es un relleno que también operamos nosotros. Entonces, para ellos también tienen que tener unos permisos, unos avales. Ellos también tendrían que entrar a pagar por los residuos que lleguen a ese relleno sanitario. Digamos que esto es un tema que está avalado por la norma. La ley permite que hayan diferentes empresas de Aseo en un mismo municipio. No es común, no es común. Esto lo vemos de pronto en ciudades muy grandes como Bogotá, pero ni Medellín. Creo que en Cali también de pronto, pero en municipios de las dimensiones de Valle del Parc no existe esto. Inclusive nosotros como grupo no es una dinámica que hagamos comúnmente. Nosotros podríamos también incursionar en otros municipios, pero la verdad no lo hacemos porque resulta complejo a nivel logístico. El día que ellos tengan ya vinculado a un usuario, tienen que empezar a prestar el servicio de manera inmediata. Estamos hablando de recoger una bolsa de basura en un vehículo compactador de 25 yardas cúbicas con 15 toneladas de capacidad. Entonces, logísticamente se vuelve muy complejo. Estamos viendo, estamos escuchando a ver cuál es la propuesta que ellos están generando. Es importante indicarle también a la comunidad que el servicio de Aseo no es solamente la bolsa de basura, los residuos que yo genero en mi vivienda, en mi local, en mi empresa, sino que el servicio de Aseo es completamente integral. Ellos están vendiendo que pueden recoger los residuos que se generan en las viviendas, en los locales, pero recordemos que está el servicio de barrido, la instalación de canecas, las podas, el corte de césped. Nosotros atendemos más de un millón de metros cuadrados mensualmente en corte de césped. Todas esas actividades se van a seguir facturando porque las hacemos nosotros. Entonces, los usuarios van a recibir, o esos usuarios que opten por pasar a otra empresa, estarían recibiendo doble factura, lo que les va a llegar por Afinia y lo que les va a cobrar esta empresa. Esto es lo que queremos decir, perdón, doctor. Disculpen, escuchen, señores televidentes. Doble factura. Bueno, hoy en día no tenemos para pagar una y vamos a pagar dos. A la comunidad bayonata con lo que está sucediendo, que el desempleo y todo lo que está sucediendo en esta ciudad, ¿cómo vamos a hacer para pagar doble factura? Escuchen. Sí, y es un tema de desinformación que se puede generar en la ciudad porque si ellos están haciendo una labor de palmar comercialmente cómo está el mercado, pero no le informan a la comunidad que efectivamente van a recibir doble factura, pues es un tema muy delicado. Entonces, pues nosotros hemos hecho la labor de hablar con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con las unidades residenciales, empresas, para que tengan una información clara de qué es lo que está pasando. Doctor, otra pregunta. La comunidad quiere saber, ¿estos permisos o este contrato para que funcione esta nueva empresa, quién lo autoriza o a quién lo otorga? Como tal, no hay una autorización porque la ley lo permite, pero sí tiene que haber un acercamiento con la administración, porque recordemos que del pago del servicio de aseo hay unos subsidios, y los subsidios se pagan a través del gobierno central, que son dineros que llegan a las alcaldías. Entonces, tiene que haber también algún tipo de contacto en algún momento con la alcaldía, no sabemos si ya se haya hecho. Por lo que he hablado, he conversado, todavía no hay ningún acercamiento. Entonces, por eso digo yo que es delicado hasta dónde están transmitiendo la información y si es suficientemente clara para la ciudadanía. Señores televidentes, lo escucharon ustedes de viva voz del señor director, gerente de Aseo del Norte. La verdad es que hay que preguntarle al señor alcalde, ¿cómo nos va a dejar el municipio ahora que ya se va? Porque hasta el momento vamos mal. Para ustedes, Jesús Hernández, la voz de los que no tienen... ¡Gracias!